Muy buenas furiosos y furiosas del erotismo y los videojuegos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de eso, del erotismo, desde el primer videojuego de la historia en el año 81 que se creó un juego sobre este tema, con una historia muy curiosa. Vamos a hablar también de todo el recorrido y de algunos juegos también más actuales, pero sobre todo centrándonos en los 80 y los 90. Así que, ¡dentro vídeo! El mundo ha cambiado muchísimo desde los años 80 hasta hoy, la tecnología está todo más a mano. Como iba comentando antiguamente, en los años 80 no estaba tan a mano el material erótico como hoy, con lo cual, con muy poquita cosa, la gente se emocionaba. No sé si os acordáis, por ejemplo, del Canal Plus. Pues, simplemente, una anécdota que contamos muchos amigos, ¿quién no ha visto el Canal Plus codificado? Pero, en altas horas de la noche, cuando se veía, a lo mejor, un pezón codificado y eso era algo que decía, ¡guau! Hoy día esto es algo que está al alcance de todo, es gratuito, lo vemos en cualquier vídeo de reggaetón y es de otra manera. En aquella época había poquitas cosas al alcance y, bueno, un videojuego que tuve, que no es que fuera erótico, pero sí lo era Sabrina, que era, de hecho, un símbolo erótico, por eso lo traemos en este vídeo, era este videojuego, ¿vale? El videojuego era muy sencillo, si te atacaba un hombre con una navaja, tenías que darle botón para atacarle con los pechos, si había dos señoras que también te atacaban, a una le tenías que dar una patada y a otra, un bofetón, o sea, esa era la dinámica del juego, ¿vale? Y, sobre todo, pues, tenías a Sabrina ahí y, bueno, te emocionaba un poco. Yo creo que se compraba mucho por la portada, más que nada. Estos videojuegos se compraban, sobre todo, por la portada. Aquí tenemos, y es por lo que he tenido la idea de hacer este vídeo, este videojuego que me ha regalado un amigo recientemente, vamos a tener en el anonimato a este amigo, ¿vale? Por si acaso lo metemos en un lío, ¿vale? Es un juego de el Spectrum 48K, que es este, ¿vale? Como ves, casete. Es un strip poker de Samantha Fox. Y luego tenemos aquí también una placa, que había arcades también, con juegos eróticos. En este caso, pues, un videojuego que, como ves, es el gusano, ¿vale? Es el gusano, tenías que ir recorriendo y contás que ibas rehaciendo los cuadraditos con el gusano y ibas destapando esas imágenes, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, quiero hablar del primer videojuego de la historia, ¿vale? El primer videojuego de la historia fue en el año 81. Voy a poner unas imágenes para que veáis de qué va. Y esto tiene una historia, además, muy curiosa. Software Adventures, ¿vale? Es un juego de aventura de texto cómico. O sea, este videojuego se vendió sobre todo por la portada. Y ahora os explicaré. ¿Vale? Se realizó para el juego Apple II. Perdón, para la plataforma Apple II. Vamos a hablar con propiedad. Un ordenador que, por cierto, en otro video podéis ver cómo reestructuramos uno. Y fue una maravilla. El juego fue creado por Charles Benton y lanzado por Online System. Una tarde fue rebotizado como Sierra, ¿vale? La portada y el anuncio del juego muestran a tres mujeres desnudas. Y, bueno, un camarero en un jacuzzi. Filmadas en la propia casa de Ken y Roberta Williams. ¿Quiénes son? Por la izquierda y derecha en el jacuzzi están Diage Siegel, gerente de la producción Online. Susan Davis, contable de Online. Y esposa de Bob Davis, creador de Ulises and the Golden Flags. Ricky Chisma, un camarero real del restaurante local de Broket Beach. Y Roberta Williams, el anuncio se consideró algo escandaloso en el momento debido al grado de desnudez que mostraba. ¿Vale? En aquella época esto era mucho para nosotros. Yo sé que en cualquier video de reggaeton lo vemos hoy, pero era mucho. Lo que he comentado antes, el canal Plus codificado ya era mucho para nosotros. ¿Tú lo veis el canal Plus codificado? ¿Eh? No, no digo yo, yo soy más pequeño. Bueno, ¿qué pasa con esto? Brian Wickleson, editor de un periódico local y conocido de Ken William, tomó varias docenas de tomas antes de llegar a la imagen que finalmente se puso para la portada. Pero solo algunas de ellas aún existen. Tened en cuenta que este videojuego lo he estado investigando y lo he visto en 3.000 dólares, la única unidad que he visto en eBay. Y a lo mejor nos hacemos con él. California Online System no le gustaba el contenido erótico del juego y la compañía recibió correo de odio. La publicidad positiva y negativa ayudó a vender un estimado de 50.000 copias. Un número inusualmente grande, especialmente en un momento en que Apple solo tenía vendido un par de cientos de miles de microcomputadoras a Apple II. Como las tiendas de informática no querían decir un solo juego de online, compraron otro software con él. Y en pocas palabras, el juego, pues, interpretas a un fiestero con mala suerte, buscas ciertos elementos que permiten ganarte el afecto de mujeres hermosas, a veces no tan hermosas. ¿Vale? Y, bueno, de eso trata. Bueno, como estáis viendo, el juego es esto. Son solamente textos. El juego vendió bastante por la polémica, por la portada y porque era la primera vez que se hacía un videojuego de estas características. ¿De acuerdo? Las arcades también tuvieron su variedad de videojuegos. Algunos son como el Tetris, otros también son de póker, otros como este que veis aquí es tipo gusano que va dejando ver la pantalla, la imagen de la chica. Y luego tenemos por aquí, pues, como os he enseñado antes, el videojuego de mi infancia. Y, bueno, no era lo muy biótico, pero más que nada por el símbolo que representaba Sabrina. El street poker, por eso, se jugaba al póker y si iba ganando, pues se iba quitando las prendas. Y, bueno. Vamos a echar una partida, que yo no quiero ver, ¿no? Tiene un calabito. Vamos a echar una partida, venga. Vamos a ello. Vamos a ello. Habla en español. Sí, ¿has visto que vaya par de ojos tiene? Se ve el pezoncillo. Dios. Eso ya era mucho para nosotros. Nos daban taquicardia. Bueno, Armando, vamos al lío. Le doy a Armando. La J a jugar. Un botoncito para ver los pechos cómo se mueven. Otro, un bofetón. Y el otro, patada. Son tres movimientos. Hay que coordinar. Mira, mira. Uy, uy, este hay que darle con los pechos. Y esta. No, esta es la patada. Esta es la patada. Esta es la patada. ¿Ves? Y esta es bofetón. Uy, el de la navaja. Hay que coordinar bien. Patada, bofetón y pecho. Vamos a ver. Es que te dio técnica. Yo era un fenómeno con esto cuando tenía seis años. Con la Sabrina, ¿no? Dale con el pecho. Mira. Pecho. Toma. Ay, patada, patada. Vale, a la bajita es la patada. Vale, vale. Me va a matar. 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 No, no, no. Esto sí que es un juego de luchas callejeras. Y no es el Espíritu Rage. Dale. Dale ahí. Dale a tope. Dale con el pecho. Dale una patada. He perdido toda mi técnica en este videojuego. Bueno, eso dice mucho a mi favor. No, no juego a este juego a menudo. No, la última. Vamos, venga, la última. A ver. A ver. Esta es con las tetas. Esta es patada. Ay, perdón. ¿Qué me equivoco? Ahora. Patada, patada. Me voy a dar un pato en la espinilla. Dale, dale, dale. Esa bofetada. Y esta bofetada, bofetada. Toma. Es complicado, ¿eh? Bueno, ya. Dale, dale, dale. Patá, patá. Ay, qué... Es que te gusta mucho darle con el pecho. Es que me gusta darle con la techa. Vamos a cambiar de juego. Bueno, este es el juego fantasía, ¿vale? Fíjate, está ahí Robocop. A ver. Con un sonido un poco... Esto, como ves, es esto. Y abriendo sin que te tropeen. En el momento. Está Robocop y... Y el talón. Bueno, ahora mismo está en... Sí, el Robocop y el talón. Es que eran los errores de la época. ¿Cómo la está? Bueno, va a estar la que te mola más. Ayami. Aquí eres, José. Sí, me ha dicho el Robocop. Creo que significa eso, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? Vamos, vamos. Dale, dale. Ah, a ver. Se la pone en el digital. No, no. Es que me da otro, pero no va para arriba. Ponete, José. Se la pone. Ah, no. Es que hay que pulsar el botón. Claro. Hay que darle al sitio que quieres ir y pulsar el botón. Vale. Ya le he pillado. Vale, vale, vale. Hago así. Vamos a ver si sacamos algo más y que nos pille la araña. A este lado va más lento. Cuanto más ambicioso es el corte que quiero hacer, peor. ¿Cómo? Ya veamos la parte principal. Ah, el bloque. Ahora, 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 ahora. No. Está pillado. Se busca con las ganas. Y tanto. Ah. Se busca con todas las ganas. Pues si no hace ya con las ganas. Entonces aquí uno está ambicioso y dice, le he echado otra moneda. Tengo que ver esto. Sabe una chica así, graciosa. Esto es lo fácil porque se podía adaptar la lloradita. Ah, podríamos regular. Esto hay que ser menos ambicioso y hay que hacer trozos más pequeñitos, ¿ves? Este juego te enseña que el ambicio rompe el saco. Este juego te enseña que hay que ir poquito a poco. Esto lo ha puesto. Esto lo ha puesto. Y toma, y te la he hecho a dañita. Sí, puedes, ¿podrías? No. Este trozo es que te hace hacerlo del tiro. No te deja, no te deja, pero bueno, vamos a estar así. Muy bien. Vale, esto es cogerle el tiro a este juego. Es que te ralentiza cuando quieres hacer ese pedazo de trozos. Bueno, y aquí tenemos el juego de Samantha Fox, juego de póker que te motiva a aprender a jugar al póker. Bueno, al principio empiezas incluso con bufanda. Bueno, poquito a poco hay que ir haciendo que muestre sus encantos. Grande partida. Sí. Samantha Fox era otro súper mítico, súper mito erótico. Muy pixelada. Muy pixelada. Pero muy mona. Sí, sí, sí. Ya te digo, el canal tú estaba peor que el pixelado y no me gustaba. Y la gente lo ponía y todo. Y me decía, mira, he visto algo. Bueno, desde aquella época, en el 81, que salió a la luz de este videojuego, Sofort Adventures, pues se sucedieron montones y montones de videojuegos. Algunos de los primeros fueron estos que os hemos enseñado en este video. Habrá muchos más porque a día de hoy las nuevas generaciones también tienen contenido erótico y videojuegos, pues algunos muy entretenidos y muy originales. Así que suscribiros si no lo hacéis para no perderoslo, dadle a like. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!